El presidente municipal de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa, anunció recopilar la información necesaria para resolver el problema limítrofe, esto luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulara la tabla de valores para cobrar impuestos en la zona limítrofe. Aquí el problema de fondo y lo que le preocupa a San Andrés Cholula, que es lo único que habíamos pedido nosotros, que no se molestara al contribuyente. A fin de cuentas esto no es un problema del contribuyente, es un problema de los gobiernos municipales y más allá, es un problema del propio Congreso del Estado. Pero qué pasa con todas las personas, ya vamos más allá del tema electoral, porque toda esta zona vota para San Andrés Cholula, vamos más allá. El tema fiscal, el tema de la documentación, ahora qué va a pasar por ejemplo si la mitad dijeran que es Puebla, van a escriturar a todos de Nijet. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!